Pues, buenas tardes, señor Raimundo. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Víctor, Jesús. Mucho gusto en saludarlos. Gracias por invitarme a esta entrevista. Y bueno, pues, muy dispuesto y con mucho gusto para platicar con ustedes. Muchas gracias. Es un honor el tener en el canal, la verdad. Es un gran exponente del doblaje y pues, de verdad, muchísimas gracias por aceptar. Hombre, al contrario, aquí listo para compartir con ustedes mis experiencias. Así es. Y sin más preámbulo, pues, demos inicio. ¿Cuál fue su motivación para iniciar en este mundo del doblaje? Bueno, pues, fíjense que yo, desde pequeño, me llamó mucho la atención cuando yo veía las caricaturas, veía la televisión en general. Cuando me enteré de que las películas y de las series que veíamos y las caricaturas que veíamos nosotros de niños estaban hechas en Estados Unidos, me pregunté, entonces, ¿cómo es posible que las vemos aquí en español y que les entendemos perfectamente? Entonces, me dijeron, bueno, lo que pasa es que hay un proceso por medio del cual actores mexicanos ponen su voz y hacen los movimientos y nosotros escuchamos en español. Entonces, dije, bueno, pues, ¿eso de qué se trata o qué? Me dijeron, se llama doblaje de voz. Entonces, bueno, pues, desde ese momento dije, ¡guau, quedé maravillado! Dije, ¿cómo es posible que se pueda hacer eso, no? Ya después fui creciendo y me fui dando cuenta que efectivamente, pues, el doblaje de voz de eso se trata, ¿no? De cambiar el idioma de cualquier idioma a nuestro propio idioma y, bueno, pues, eso se hace en empresas, digamos, en casas que se dedican especialmente a hacer doblaje de voz. Y, bueno, pues, así fue como me fui interesando en este maravilloso mundo. Entonces, posteriormente, durante la carrera, yo estudié Ciencias de la Comunicación, fueron a la escuela, fue la maestra y directora de doblaje y gran actriz también, López Santini. Fui a dar una plática a mi universidad. Entonces, también, además de eso, acudí yo al Espacio Televisa. No sé si recuerdan que Televisa organizaba un acercamiento con los universitarios que se llamó Espacio Televisa. Entonces, también con el curso que tomé con López Santini y, además, en Espacio Televisa, acudí y me metí al taller de doblaje. Ahí fue donde conocí a Alfonso Obregón Inclán. Y, bueno, pues, él me pasó al frente con algunos compañeros a hacer una escena de doblaje, a grabar una escena de doblaje. Y, bueno, pues, a mí me encantó. Me quedé maravillado y dije, a esto me quiero dedicar. Entonces, después del curso que tomé con López, ella nos dijo que podíamos integrarnos a la industria del doblaje, ya sea entrando en un sindicato, en este caso, la Asociación Nacional de Actores, o el Citatir. Y otra opción era acudir a una sola empresa que, en aquel entonces, estaba abierta en el sur de la Ciudad de México, que se llamaba InterSound. Y en esa empresa abrían convocatoria a casting. Entonces, me apunté para poder hacer prueba, acudí a la prueba, y a los pocos días me llamaron, y así es como yo inicié mi carrera en el doblaje. Te estoy hablando del año de 1997. Entonces, así fue como comencé en esto. Wow, o sea, ya tiene una gran trayectoria y muchísimos años dentro de este mundo, ¿no? Del maravilloso mundo del doblaje, porque la verdad, es fantástico. La verdad, todo ese trabajo que hacen, wow, yo la verdad... Impresionante, la verdad. Yo sí me impresiono mucho con todo, cómo es que doblan de un idioma a otro, tratan de igualar sus voces, bueno, con los labios, ¿no? Ya sea de un... Sincronizarse. Ajá, la sincronización. Claro, claro, claro. Fíjate que además de una técnica que se requiere, se requiere aprender la técnica, obviamente también se requiere conocimiento actoral, ¿no? Se requiere ser actor, pero fíjate que cuando yo comencé, pues no había redes sociales. Entonces, los actores de doblaje éramos prácticamente desconocidos, éramos anónimos, ¿no? Nadie sabía quién era la voz de tal o cuál personaje. Y bueno, pues hasta se nos llamaba los mineros del arte, imagínate. De repente ahí alguien decía, es que los de doblaje somos los mineros del arte porque nadie nos conoce y estamos ahí trabajando en la oscuridad, ¿no? Y más o menos así como tengo ahorita yo aquí en mi estudio, estoy transmitiendo desde mi estudio de grabación. Pero imagínate que antes solamente estaba así, o sea, la pantalla y con muy poca luz y solamente se trabajaba obviamente con una pequeña luz alumbrando el script que obviamente era de papel y la pantalla ahí al frente, ¿no? Y bueno, pues era una especie como de cueva, ¿no? Entonces, por eso yo, esa analogía que dicen de los mineros del arte, pues yo sí la comprendo porque a mí al principio me tocó empezar a trabajar así, muy oscuro y todo. Ahora con las redes sociales ya es muy diferente porque todos nos podemos enterar de quién dobla a nuestro actor favorito o a nuestro personaje favorito, ¿no? Ya saben ustedes que existe la wiki de doblaje y ahí, bueno, pues todos los fans se encargan de subir, ¿no? De repente hacen capturas de pantalla, de repente grabaciones y bueno, pues gracias a todos ustedes que son aficionados al doblaje y que les gusta, pues de repente podemos saber, ¿no? Que es lo que hemos grabado, porque muchos no tenemos esa costumbre de anotar todos nuestros personajes, porque ustedes han de saber que esto es muy, pues muy cambiante. De repente hay días que tenemos cuatro llamados o hay veces que tenemos solo dos o solo uno, pero hay veces que tenemos seis llamados en un solo día. Entonces imagínate estar cambiando de empresa, cambiando de sala, cambiando de personaje, cambiando de voz. Entonces se vuelve algo un poco complicado y el estar anotando, hay gente que sí, hay compañeros que tienen la disciplina de estar anotando en una libretita o en el celular o algo, todos y cada uno de sus personajes. Pero imagínate, multiplícalo por tantos años en esto, pues en realidad no llevo la cuenta de los personajes que me ha tocado doblar en todos estos años. Sí, pero sí son muchísimos a lo largo de todos estos años. Claro, además porque recuerda que todos los actores de doblaje empezamos haciendo cosas pequeñas, empezamos haciendo personajes pequeños, digamos el policía, el doctor, ¿no? Que tienen intervenciones muy cortitas y bueno, pues poco a poco vamos evolucionando y los directores nos van viendo las facultades para desarrollar ya un personaje de mayor complejidad, ¿no? ¿Cómo fue su acercamiento con los Simpsons? Ya que usted dobla dos personajes importantes de la serie, ¿cómo fue este acercamiento de doblar a estos personajes? Claro que sí. Víctor, ¿verdad? Tú eres Víctor y... No, yo soy Jesús. Tú eres Jesús. Ok, correcto. Ok, Jesús. Mira, fíjate que en el caso de los Simpsons yo me integré pues bastante empezada a la serie, ¿no? Porque tú sabes que es una serie muy exitosa y que tiene muchísimas temporadas, aún sigue todavía y bueno, pues las voces originales pues han ido cambiando a lo largo de las temporadas y por distintas situaciones, ¿no? A mí me tocó que me llamaran para hacer la voz de Willy el escocés a partir de la temporada... 25. Me parece que fue la 25. Sí, 25. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí fue por un cambio de director. Comenzó a dirigir Nicolás Frías y pensó en mí y la verdad es que pues muy agradecido y me vio potencial para poder darle continuidad a esta voz. Que creo que antes de mí la hizo Sebastián Yapur, ¿no? Sí, así es. Exacto. Y bueno, pues antes también había tenido otros actores que prestaron su voz para el personaje. Pero entonces Nicolás me llamó y bueno, me asignó a este personaje que es Willy, que la verdad es que, bueno, yo ya lo conocía porque soy también aficionado a la serie. Y lo que hice, bueno, fue tratar de darle continuidad a esta cuestión de esta persona que viene de Escocia y tiene un ligero acento también. Entonces que dice, ¿dónde está ese demonio de Bart Simpson? Ah, ya ves que se rompen las vestiduras y está muy fuerte y todo. Entonces toda esta cuestión quise transmitirla con la voz. Y así fue como surgió la voz de Willy, el conserje de la primaria Springfield. No, ha sido un excelente trabajo, Rob, hablando a Willy, la verdad. Ah, muchas gracias, Jesús. Y fíjate que también ahí dentro de los Simpsons también hago a Snake. Snake, sí, exactamente. Y ese Snake, bueno, pues tú lo conoces que es un maleante, ¿no? Es así todo tatuado y todo feo. Su aspecto es el de una persona malvada. Pero cuando la escuchas hablar dice más o menos así. ¿Qué tal? Yo soy Snake y mi voz es muy educada y puedo hablar así porque yo soy una persona sumamente leída y escribida. No, magnífico, la verdad. Yo soy un gran seguidor de los Simpsons y escuchar su doblaje, la verdad, es muy satisfactorio. Sí, hombre, muchas gracias. ¿Y se acuerdan de Eduardo Barcelona? No, no, no. Hay un episodio por ahí en los Simpsons. Oh, sí, el amigo de Homero. Ajá, tiene un amigo por correspondencia. Ah, sí, ya, 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 ya. Ese amigo se llama Eduardo Barcelona. ¿Y quién creen que le puso la voz? Usted. Exactamente. Entonces yo soy el amigo de Homero y vengo de España y fui a Springfield a visitar a Homero. Entonces le dije, oye, Homero, hay que hacer todas estas cosas que tú escribiste en tus cartas. Sí, sí, sí. No, no, no. No, sí, sí, recuerdo ese episodio, la verdad. Es a mí uno de mis favoritos. Claro, y fíjate que fue de mis primeros acercamientos con los Simpsons porque antes de que llegara Willy, creo que fue Eduardo Barcelona que me dijo Nicolás, bueno, pues vamos a hacerlo con acento español, ¿no? Porque pues es español, ¿no? Vienes de Barcelona y tienes que hacerlo así. Y creo que el resultado fue bueno y a mí me divirtió bastante hacerlo. No, sí. O sea, de esos personajes, ¿a usted le gustaría doblar alguno más específico de los Simpsons o está conforme con Stank y Willy? Ay, pues yo creo que a todos nos gustaría doblar a Homero Simpsons de repente, ¿no? Porque la cuestión es de las rosquillas y de la cerveza, sí. Es una voz icónica. Humberto Vélez es un genio. La verdad es que yo soy admirador de Humberto prácticamente desde antes de entrar a doblaje. Entonces, imagínate toda la trayectoria y todo lo que ha doblado Humberto Vélez, ¿no? Antes de que llegara Homero Simpsons. Pero bueno, esto vino a consagrarlo, ¿no? Como actor de doblaje, yo creo. Además de muchos otros personajes que todos recordamos. Pero fue más icónico. Exacto. Sí, sí, sí. Hasta la fecha, la verdad es que pues todos seguimos reconociendo a Humberto Vélez como Homero Simpsons, ¿no? A pesar de que la voz actual es también un excelente actor y un excelente compañero. Y lo hace muy bien, ¿no? Pero él lo que hizo fue darle continuidad a este personaje que creó Humberto Vélez con la voz, ¿no? Que es excelente. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Y bueno, y para usted, ¿con qué voz se identifica más? ¿Con la de Snake o con la de Willy? ¿Yo en lo personal? Sí, en lo personal. ¿Y con cuál se identifica? ¿Cuál es más fácil? Así que me sale más natural. Yo creo que, bueno, como Willy siempre tengo que colocar un poco mi voz hacia los graves. Pero bueno, no hacia graves. Es un poco rasposita la voz de Willy. Entonces tengo que apretar un poco la garganta. Entonces, pues implica un esfuerzo que no tengo ningún problema en hacerlo, siempre y cuando sean algunos loops. Si estoy hablando contigo tres horas con esta voz, me voy a cansar un poco. Ah, sí. Entonces, Snake es una voz un poco más cómoda para mí porque es bajarla un poco y hacer esto. Y además, a mí se me da mucho hablar muy educadamente. Ok, nos quedó muy claro. Creo que vendría siendo Snake, ¿no? Que me identifico más con esa voz. Lástima que no salga tan seguido, ¿no? Sí, últimamente. En las últimas temporadas ya lo quitan un poco, ¿no? Como que lo limitaron. Sí, caray, no sé, no sé por qué será. Son los escritores, ¿no? Algunas veces, pues, ven que hay más posibilidades de rescatar personajes. Este, por otro lado, ¿no? El doctor, este, o el señor Burns, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, yo tengo confianza en que vaya a salir. Y creo que por ahí viene otra película, Los Simpsons, ¿no? ¿Ustedes saben? Ah, sí, había un rumor de que iba a haber una película, me parece que en el 2022, ¿no? Ah, estaría bien, ¿no? Sí, a ver, sí. A ver, que sí tuvieron un gran éxito con la primera. Sí. ¿La primera qué? Tuvieron un gran éxito con la primera, digo. Ah, fíjate, pues sí, la verdad es que yo la fui a ver al cine y sí, sí me gustó. Ahí todavía no me tocó participar. Todavía no estaba yo. Ya hacía cositas en algunos episodios de Los Simpsons. Ya me había tocado. Pero bueno, este impulso que me dio Nicolás cuando pensó en mí para Willy, para Snake, pues todavía no lo tenía. Ok. Pues bueno, vamos a cambiar un poquito de caricatura. Bueno. Esto es como una serie de caricatura animada. Así como para mover el bote. Como un reto para hacer a usted el tío del Rey Julian. El tío Rey Julian. Fíjate que me pasó algo muy curioso con el tío Rey Julian, porque me invitaron a hacer la prueba. Este, obviamente yo era súper fan de la creación que hizo Mario Filio con el Rey Julian, ¿no? Entonces, cuando me toca estar en el atril haciendo la prueba con Pepe Toño Macías, le dije, oye, oye, fíjate que se me está ocurriendo, pues después de todo son parientes, ¿no? Es el tío del Rey Julian. Entonces, ¿qué te parece si le ponemos esto de mover el bote también a mi sobrino, no? ¿Por qué no lo hacemos así? Quiero mover el bote. Y me dice Pepe Toño, claro, adelante, pues grábalo así y bueno, vamos a ver qué decide el cliente, ¿no? ¿Y qué crees? Que fue lo que me valió quedarme con el personaje, porque a alguien le ha de haber causado risa por ahí en la productora o en la empresa. Y han de haber dicho, no, se queda Raimundo. Y la verdad es que es uno de mis personajes favoritos. A mí me ha traído muchas satisfacciones, porque también es un tío que es muy ambicioso y se quiere quedar con el reino de Madagascar. Y ese reino será mío. ¡Mío! Pero es muy cotorro, ¿no? También porque su sobrino, como es, como que le gusta mover el bote y toda la onda. Y es bien bobo mi sobrino, pero yo también nunca logro quedarme con el reino, ¿verdad? Y esto fue, ahora sí que pues fue algo creado por usted. O sea, la versión original no es así el personaje, el tío del rey Julian. Pues no, en realidad sí se oye un poco malvado, sí se oye así como malintencionado. Pero obviamente pues yo le quise dar continuidad a esta cuestión de Mario, ¿no? Del guapachosismo que trae este rey Julian. Y bueno, gustó. Y bueno, pues nos aventamos toda la serie, ¿no? Y fue muy divertido a lo largo de tantos capítulos hacer al tío rey Julian. Y bueno, ¿y ahora nos puede contar su experiencia al doblar ARR de Monster University? Ah, claro que sí. Bueno, pues también es otro de mis personajes favoritos y los que más me han dejado, ¿no? Los que más satisfacciones me han traído. Porque además me ha tocado estar en reuniones o con amigos de repente, ¿no? Que no saben, ¿no? Que soy yo. Y de repente hago la voz de ARR y voltean, ¿no? Sobre todo los chiquillos, ¿no? Los niños. Este, y ver sus caritas así de que tienen una memoria auditiva, ¿no? De que vieron la película, le pusieron mucha atención. Porque ustedes saben que los niños a veces ven las películas cuatro o cinco veces seguidas, ¿no? O sea, pueden estar todo el día viendo la película y la vuelven a poner y la vuelven a poner, ¿no? Entonces, esto fue por medio de Disney. Entonces me invitaron a una prueba de voz también, ¿no? Para este personaje. Y ahí me dirigió el maestrazo Mario Castañeda. Entonces imagínate, me dijo, oye Ray, pues es este muñequito, es este mono, un monstruo, ¿no? De la fraternidad de Usma Capa. Y él sale de repente de su presentación es bajando las escaleras, ¿no? Rodando. Y ahí es cuando entra, hace su entrada triunfal diciendo, ¡Hola! ¡Soy Art! ¡Filosofía de la nueva era! ¡Vamos a hacer un diario de sueños! ¡Me gustaría reír con ustedes! Y luego que dice, ¡No volveré a la cárcel! Eso también es muy importante en el personaje porque nos demuestra que tiene un pasado ahí medio oscuro, ¿no, Art? Sí, es turbio, ¿no? Sí, sí, sí. Es un personaje, la verdad, muy entrañable porque tiene un poco de barrio también. O sea, es así también como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así me lo imaginé yo, un poco barrio, un poco aguerrido, ¿no? De estos personajes que también nos podemos encontrar en la vida cotidiana, ¿no? Que de repente no te los quieres encontrar en un callejón oscuro. Pero bueno, obviamente como es monstruo y como es parte de la fantasía y es parte de Usma Kappa, pues es parte de esta fraternidad, ¿no? Que a fin de cuentas, pues, le salen muy bien las cosas. ¿Nos puede decir qué es lo más difícil de este mundo del doblaje? O sea, ¿qué es lo que más trabajo cuesta así para las personas que quieran iniciar en este mundo? Fíjate que yo siento que lo más difícil es mantenerse. Ya ves que dicen, ¿no? Lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse, ¿no? Y creo que sí, sí tienen mucha razón porque me ha tocado ver a gente que de repente dicen, bueno, pues yo estudié actuación, quiero entrar a doblaje y llegan y están dos meses, tres meses y de repente, pues como las cosas no salen como ellos esperaban, se hartan, ¿no? Tiran la toalla y dicen, no, ¿sabes qué? Ya, ya me voy, me voy a regresar a hacer teatro o voy a seguir haciendo el intento en televisión. El doblaje, al menos a mí, me tocó que cuando yo empecé, pues era todavía un poco cerrado. Era un poco, un medio, medio cerrado, que había gente que, como en todo, ¿no? Hay gente buena onda que te abre las puertas, que te dice, ven, pues te ayudamos o te damos la oportunidad. Pero también hay mucha gente que, la verdad es que muchas veces cuando uno es un ilustre desconocido, pues son la mayoría, ¿no? Que así te voltean a ver como diciendo, ¿y este qué? Entonces, eso es lo más difícil, ¿no? Abrirte camino, este, picar piedra, no quitar el dedo del renglón, siempre, siempre, siempre ser amable, ¿no? Porque esto también es, este, pues es una cuestión, pues de buscar trabajo porque tienes que reportarte en las empresas, tienes que reportarte con los directores. Que cuando yo empecé, los directores de doblaje eran los maestros y los dueños y señores del reparto. Ellos hacían el reparto y ellos decidían quién iba a ser qué voz. Y la empresa no se metía. Pero actualmente se cambió, se invirtió y las empresas en su mayoría son las que deciden quién va a ser la voz de cada personaje. El director puede proponer, pero la empresa dice, bueno, pues aquí vamos a decidir. Y bueno, eso también, también en algunas empresas se hace, no en todas, no quiero decir que en todas, pero sí es parte de eso. Y bueno, el llevarte bien con la gente, ¿no? A lo mejor el ser amable, el no pelearte con la gente, ¿no? Pues yo creo que también es parte de tener éxito en esto, ¿no? Porque yo te puedo decir que actualmente, pues prácticamente trabajo con todas las empresas de doblaje. Está mal que yo lo diga, pero donde me llamen voy a ir a trabajar. A menos que sea una cuestión ya, digamos, sindical, ¿no? Que se ha dado el caso que de repente dicen, esta empresa no tiene contrato, esta empresa, pues no pueden ir a trabajar, está prohibido. Y bueno, pues hay que, hay que acatar las órdenes y los lineamientos de un sindicato, ¿no? Que yo en este caso estoy en la ANDA. Entonces, si me dicen en la ANDA, ¿sabes qué? Esta empresa, pues no, 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 no está pagando, no vas a poder ir, este, abstente de recibir llamadas. Pues sí, con la pena les digo, perdón, pero pues hasta que se arregle la situación, ¿no? Ok, bueno, pues, ¿y usted qué opina de los influencers o las personas que no tienen la preparación de doblaje que los invitan a, ahora sí, a películas, a doblar películas o series? ¿Usted qué opina sobre eso? Claro, claro. Pues mira, siempre y cuando haya talento, siempre y cuando sean personas talentosas y sean, sean gente que, que aborda el doblaje de una manera, pues, respetuosa, ¿no? Porque es importante también llegar, este, cuando tú llegas y te invitan, o te invitan, o llegas tú a, a un lugar que no es tu casa, ¿no? Digamos, vamos a hacer esa analogía, si alguien te invita a su casa y tú llegas a la sala y te quitas los zapatos y te quitas los calcetines y subes los pies y como que estás faltándole al respeto, ¿no? A la, a la, a la casa y a la, a la familia, ¿no? Sí, claro. En este caso, pues, este, depende mucho del abordaje, ¿no? O sea, en alguna ocasión se llegó a decir que cierta actriz, este, llegó a, a decir que el doblaje era muy fácil, que era, uf, no, esto, no, es de risa. Esto, porque además, este, tú llegas, te graban y además, pues, ya te lo acomodan todo con la computadora y todo. Y dices, no, que, que bárbaro, ¿no? O sea, no, no es nada, no es nada parecido a lo que, a lo que, a lo que esta persona platicó, ¿no? Entonces, pues, puedes entender que cada quien habla de la feria según le va en ella, ¿no? Sí, exactamente. Lo que a muchos nos ha costado muchos años de esfuerzo, de dedicación, este, etcétera, etcétera. Pues, esta persona, como viene de otro ámbito, ¿no? Otra especialidad de la actuación, a lo mejor por eso de haber dicho, no, pues, es bien fácil, ¿no? Porque además ya entró en una etapa en la que se hacía el doblaje de manera digital, ¿no? La grabación se hace digital y, bueno, lo que nos permiten los softwares, este, digitales hoy en día es que pueden expandir tu voz, pueden, este, recorrerla. Entonces, ya es un trabajo prácticamente artesanal, pero es un trabajo que hace el ingeniero de sonido. Obviamente nosotros damos, este, los tonos, las intenciones y damos nuestra mejor sincronización, pero eso no es perfecto, recuerda. Y mediante la computadora lo pueden hacer que coincida perfectamente, ¿no? Si tú te has visto algunas series antiguas, ¿no? Por ejemplo, Los Locos Adams, por ejemplo, este, esas series de esa época, la sincronización no es perfecta. Pero tenían algo, tenían algo que, que obviamente tú te olvidabas de la sincronización. Tenían actores de verdad, actores reales, ¿no? Entonces tú veías la serie y, o sea, tú jurabas que estabas oyendo hablar en español al tío Cosa, ¿no? O al tío Lucas, o a Homero, o a Morticia. Entonces, como eran grandes actores y eran actores completos, pues se podían dar ese, ese lujo de, de repente, a lo mejor que, que hubiera alguna fallita en sincronización. Pero que, que tonos, ¿no? Que tonos daban y que, que intenciones. Y ahora ya no, ahora se le da un poco más de peso, este, a la sincronización. Y muchas veces hay ediciones que de repente, pues, este, podrían quedar mejor. Pero como esto es cuestión también de, de ganarle tiempo al tiempo, pues muchas veces pasan cosas que, pues que no deben pasar, ¿no? Y de repente vemos cosas así en Netflix que, o en algunas otras plataformas que de repente dices, ay, ese no, como que no, no me gustó mucho como sonó. Sonó rarito o, o, o sonó un poco procesado. Pero bueno, pues es, es, este, es imposible ahora con, con la tecnología, ¿no? Ponernos en, en plan así tan, tan exquisito. Pero bueno, es, es lo importante que se hace una sincronización, este, casi perfecta, ¿no? Es, es, también es parte de, del negocio y es parte de hacer doblaje. Pero los Star Talents, regresando al, al tema que me preguntabas, eh, tienen que abordarlo con, con respeto y tienen que prepararse también, ¿no? No importa que seas YouTuber y seas famoso y, y ganes mucho dinero. Si vas a hacer doblaje, ten disciplina, eh, hazlo con seriedad, ¿no? Y bueno, pues trata de, 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 a llegarte de recursos y de, ¿no? Tómate unas clasecitas para que no llegues en blanco. Porque hay muchos que sí llegan así de, ay, ya llegué, a ver, grábenme. No, espérame. Entonces, pues sí, abordar, como todo en la vida, hay que abordarlo con, con seriedad y con respeto, ¿no? Sobre todo si te piensas dedicar a eso. La mayoría de los YouTubers hacen una película y no regresan a, a, a grabar. Pero bueno, pues obviamente se les da la oportunidad, la gente los pide, la, el cliente los llama, ¿no? Les pagan, ¿no? Diez veces lo que cobramos nosotros o, o cien veces lo que cobramos nosotros por grabar lo mismo. Pero bueno, pues es un experimento también de mercadotecnia. Yo lo veo más que nada como esto, ¿no? Sí, sí, es más como que la gente pide este YouTuber, lo vamos a traer, ¿no? Para llamar atención en la película y la vayan a ver, más que nada. Y ha habido ejemplos exitosos y ha habido ejemplos que no tanto, ¿no? Este, ha habido, ha habido YouTubers que, que, que además tienen el talento y, y se disciplinaron y lo, lo hicieron muy bien. Y otros que tristemente, pues no se prepararon o creyeron que era tan fácil, ¿no? Como el ejemplo que te decía. Y bueno, pues su interpretación o su, o su, su participación en esa película pasa sin pena ni gloria. No voy a decir nombres, obviamente, pero pues todos, todos, este, tenemos cierto criterio para, para saber, este, decidirlo, ¿no? Y usted hablando de la sincronización, ¿qué es más difícil doblar? ¿Las caricaturas o un, película así de un, de un humano, no? De live action. De live action, sí. Y, bueno, pues siempre, siempre, eh, los, los labios de una persona, ¿no? Son más complicaditos, ¿no? Porque, sobre todo si no es actor. Fíjate que ese es un punto también muy importante. Muchas veces nos toca doblar, este, reality shows, por ejemplo. O nos toca doblar algún documental, ¿no? En el que traen testimoniales. En el que traen testimoniales. Y este testimonial, pues es de una persona común y corriente, ¿no? Y a lo mejor la persona en el momento está nerviosa. Entonces empieza a, 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 a tartamudear. Entonces a la hora de doblarlo se vuelve muy complicado. Por eso incluso el tabulador, este, determina que, que se debe cobrar más por doblar a alguien que no es un actor. Porque cuando tú doblas a un actor, el, el actor tiene un ritmo, el actor tiene una métrica. Entonces va a hacer pausas, ¿sí? Va a respetar el texto. Y es mucho más, eh, bueno, mucho menos complicado doblar a un actor que doblar a una persona de la vida real, ¿no? Que doblar a alguien que no, que no es actor. Y los dibujos animados. Bueno, los dibujos animados, pues es una, es un deleite, ¿no? La verdad es que es muy, muy, es, es muy satisfactorio doblar un dibujo animado, sobre todo si el director te, te da chance de, de meterle de repente alguna reaccioncita o algo de tu cosecha o, o cambiar una frasecita. Eso es lo que, lo que más gusta, ¿no? De los dibujos animados. No siempre se puede, pero cuando se puede, pues es un deleite porque, porque le, le, le pones algo, un granito, le aportas algo al, al personaje, ¿no? Y a usted, en lo personal, ya ha trabajado antes con la franquicia de Dragon Ball. ¿Le gustaría trabajar más seguido con esta? ¿Hacer algún personaje, no sé, principal? No, pues imagínate, me encantaría, ¿no? Es, es un, es un proyecto que, que marcó, marcó una generación. Y es un, un proyecto del cual salieron grandes talentos, ¿no? Del, del, del cual, este, pues muchos, este, incluso los, tengo el honor de conocerlos y, y me aprecio de, de tener su amistad. Entre ellos, pues Mario Castañeda, ¿no? Este, René García también es, es gran compañero. Y sí, sí, o sea, definitivamente a mí me encantaría, ¿no? Como te, te repito, a mí cuando me llamen es, este, yo voy, ¿no? O sea, yo estoy, yo estoy comprometido, pues con mi carrera porque no, no me voy a, a poner en, en plan de, no, es que si no me pagan tanto no voy. O si no, si no está el proyecto no voy. Creo que todavía no estoy en ese, en ese rango o en ese, en ese momento de mi carrera. Que a lo mejor algún día digo, bueno, es este proyecto, pues me gusta más que este, ¿no? Y si tengo que escoger entre los dos, pues me voy por el que más me guste. Pero, pero sería para mí un honor, ¿no? Volver a, a colaborar en, en Dragon Ball. Ok, bueno, pues muy bien. Y, bueno, ya saliéndonos de ahora del anime, porque eso era anime. ¿A usted le gustaría doblar algún personaje de Marvel o DC? Ah, fíjate que, por ejemplo, en, tú te acuerdas de, este, de este personaje que sale en una de las películas. Que era de un lugar llamado Wakanda. Sí. Pues a mí me tocó hacer prueba para, para ese personaje. Y me acuerdo que, pues, este, fuimos, sí, exactamente, fuimos dos o tres los que hicimos prueba para él. Y entonces, bueno, yo estaba súper contento, ¿no? Dije, ojalá, ojalá. Pero, mira, siempre hay, 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 este, personajes que son para uno y hay personajes que, ¿no? Que son para otro, ¿no? Depende, ahora sí que uno, uno hace su mejor esfuerzo, pero, pero lo que es de uno es de uno. Y en este caso, este, se lo, se lo quedó mi amigo Manuel Campuzano, ¿no? Sí. No sé si recuerdas que, que él le prestaba voz. Y, bueno, pues, yo encantado, ¿no? Me encantaría trabajar. He trabajado casi en todas las películas, pero, en, en, por ejemplo, cuando las películas de cine, me tocó hacer ambientes y voces adicionales, ¿no? Y, bueno, pues, también es un honor, ¿no? Ya configurar en el, en el cast y en los créditos de, de, de algunas películas, dices, ya con eso me doy por bien servido. Pero, por ejemplo, en el caso de Marvel, a mí me tocó hacer la voz de el agente Sousa en Agente Carter, no sé si se acuerden. Sí, en la serie. Exactamente, en la serie. Entonces, este, el, y en la versión, en la versión que se dobló en Candiani, porque no en todas tuve la oportunidad de hacerlo. Pero, bueno, pues, ese, ese actor yo ya lo doblaba antes en otra serie que se llamaba Dollhouse. Entonces, bueno, pues, tú sabes que hay, hay, este, empresas que dicen, ah, bueno, a ver, este personaje, llegó el proyecto, ¿no? Y dicen, este personaje, y de repente dicen, ¿quién, quién ya le ha prestado voz a este personaje? No, pues, Raimundo Armijo. Ah, bueno, de acuerdo, pues, llámenlo a él, ¿no? Y hay otras empresas que dicen, no, vamos a hacer un cambio. O a veces el cliente es el que dice, no, vamos a cambiar todo el elenco y quiero actores nuevos, ¿no? Es muy variable. Pero sí, así, así, así sucede. Y, bueno, y aparte de, de este bonito trabajo que es el doblaje, ¿tiene otra profesión? O sea, ¿radica en otra cosa? Sí, bueno, yo además del doblaje me dedico a la locución comercial. Soy locutor de comerciales también desde hace muchos años también. Y, bueno, pues, me ha tocado prestar mi voz también en comerciales, pues, para distintas marcas, como son 13M, este, Bodega Horrera, he grabado para McDonald's, he grabado, este, para Secretaría de la Reforma Agraria, y un sinnúmero de, de, de marcas que, que de repente me han, me han confiado su, su locución. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, para, para concluir esta, esta gran entrevista, ¿nos podrías dar algunas demostraciones de algunos de sus personajes? Sí, claro que sí. Este, ¿a quién, a quién les gustaría escuchar? No sé, no sé, no sé, de los personajes, por ejemplo, ahorita que mencionamos, por ejemplo, no sé si nos podrían mandar así, un saludo personalizado, ¿no? Ah, claro, 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 pues, vámonos primero con, con, con Willy, ¿no? Muy bien. Queridos Víctor y Jesús, les mando un saludo desde acá de la Primaria Springfield, porque me encuentro arando el patio, estoy arando el jardín, y entonces, dejé el tractor encendido. Entonces, les mando un abrazo, cuídense mucho, y gracias por invitarme a su programa. ¡Hasta pronto! ¿Dónde estará ese demonio de Bart Simpson? Ahora con, con Art, ¿no? Ah, sí. ¡Hola! Soy Art, filosofía de la nueva era. Quiero mandarles un abrazo a Víctor y a Jesús. Gracias por entrevistarme. ¿Y qué creen? ¡No volveré a la cárcel! Muchísimas gracias, de verdad, Mr. Raimundo, por reconcedernos esta, esta entrevista, de verdad, es un privilegio haberlo tenido en el canal. Gracias, a ver, amigos, pues, un gusto estar con ustedes. Tener una gran personalidad como usted aquí dentro de nuestro canal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.